Un pequeño sumo de colorado, ya tenemos el fraguado, listo, ya tenemos la barra A pendiente de la última pintura de brillo y masilla, esas lámparas las vamos a ir a la hoy, ya estamos arreglando el techo, arreglando el fondo que da un papel, ahí también con los murales preciosos, todo eso va pintado de dorado, aquí el botellero estrella en ondulaciones, ya lo veréis, todas estas columnas van de negro, vale, esto ya está también terminado, Aquí da un círculo iluminado, esto ya lo tenemos, aquí ya tenemos el espejo costum, aquí ya hemos empezado a darle color de tantas cenas que ya han llegado, aquí es donde más se nota también, ya hemos arreglado un sonorizado esto, ahora hay que ir masilla y pintarlo, eso va pintado de negro, todo ya lleva una lámpara, la lámpara estrella que es como una lámpara gigante dorada y con bolas, esto va con unas telas, ya veréis que bonito va a ver, esto ya lo tenemos, aquí va dos cuadros grandes, todas esas columnas, ves, todo eso va así, eso va todas negras, esos van espejos nuevos, que ya están pedidos, esto ya está también, todo eso va pintado de esas columnas de negro y aquí van lámparas de estas, esto va así, quedan muy bonitas, Estas van en el baño, salmánparas, un puesto de trabajo, eso va a pintar negro, así que bueno, y luego van aquí unos árboles, unos plantas van como árboles, ya veréis que bonito va a ver. Gracias. Gracias.